Después de la denuncia de Vanessa Bryan, la compañía de helicópteros que operaba el vuelo de Kobe Bryan, guarda silencio. Poco antes del homenaje de Kobe, conocíamos la noticia de la demanda legal por homicidio imprudente que la viuda del jugador presentó contra la empresa propietaria del helicóptero, Island Express. Suelta la sopa, se desplazó hasta las oficinas de esta empresa en Los Ángeles, para saber qué acciones tomarán. Bueno, como pueden ver ahorita, los servicios están cancelados, pero sí llamamos por teléfono y nos dicen que comenzando el día primero de marzo, se abren los servicios públicos para cualquier persona que quiera algún tour de esa compañía, pero por lo que pueden ver ahorita, las puertas están cerradas y no hay servicio al cliente. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.